Urochile Pura fría, santo y fumo, santa fría Y tu campo de flores rojado Es la coquia feliz del Edén Mágrifosa es la blanca montaña Que te dio por barbarte el Señor Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña Te promete fútbol de ador Y ese mar que tranquilo te baña Te promete fútbol de ador Dulce patria recibe los monos Pura fría, santo y fumo, santo y fumo, santo y fumo, santo y fumo, santo y fumo. Pura fría, santo y fumo, santo y fumo, santo y fumo, santo y fumo, santo y fumo. Pura fría, santo y fumo, 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 santo ¡Suscríbete al canal!